Historias que nos entrelazan, un recorrido tierra adentro para compartir. Bocas del Tiempo, con Silvia Majul. Seguimos con más Restos Diornos y ahora sí, estamos en vivo, una vez más, con Bocas del Tiempo, una nueva edición aquí con Silvia Majul. ¿Cómo estás? Acá pidiéndole hace no sé cuánto mate, señor Juan Manuel Ramírez. Ahí va, ahí va. ¿Es un mate pampeano muy amargo? ¿Porque usted lo toma amargo? Yo lo tomo amargo, sí. Ay, Dios. Es una cuestión operativa más que... Ese es el tema. No, eso es un gusto de... Perdón, parece una cosa de tallero de River. Para mí es como... ¿Sabes cómo lo tomaba mi abuelita que vivía en Santiago del Estero? ¿Cómo lo tomaba? Bien caliente y dulce. Es como una cosa muy del norte cordobés, me parece. Con mi abuelo puntano, pero bueno, es una cuestión operativa. Sí, dulce. Sí, dulce. Bueno, ahora con el de un cara ante azúcar mascavo y con peperina, con yuyo, todos los yuyos ha habido por haber que vos le podés echar lecho. Una vez mi abuelo, estábamos sentados en el comedor, le voy a dar un mate, no me acuerdo si era sin azúcar, me miró, o sea, la mirada fue, me dice, nunca se le da un mate amargo a un puntano. Una cosa así me dijo, me quedó, me acuerdo. Y vos dijiste, soy pampeano, pero bueno, voy a ser la excepción. Sí, mi abuelo era puntano, entonces le puse el ahí y ahí quedó. Ah, bueno, tendría que haber aprendido a su abuelo. Aprendí, lo que pasa que, como le digo, es operativo. Operativo, ya se quedó con el amargura, debe ser detallero. Bueno, cambiando de tema, hace mucho que no nos veíamos, hemos cambiado, estuvo bueno este año porque en la primera comienzo de año hicimos, creo que hay que cambiar, como dices, si quieres resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Bueno, tratamos de hacer ahí unas analogías entre algunas artistas y ahora me encantó porque me hizo conocer un disco gracias a esta columna y conocer un disco que salió a comienzos de año, que en realidad todavía siguen saliendo singles, ¿no? El año pasado salieron singles, que se llama La canción de las poetas. Me encantó, me encantó. Aparte yo no la conocía a Vero Bellini, que es una pianista, compositora, arregladora. Viene más del palo del tango, ha grabado dos discos, ha hecho espectáculos con Eleonora Casano, ha recorrido Argentina, Europa, bueno, también tiene otras tangueadoras y China Cruel también tiene con eso, con esos formatos tiene espectáculos. Bueno, la cuestión es que me encantó porque son doce mujeres que a Vero se le ocurre musicalizarlas y la llama, ella hace todo lo que es la musical y la llama a Mavi Díaz para que haga los arreglos vocales, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué elegimos para Teresa Parodi? ¿Qué elegimos para Marían Farías Gómez? ¿Qué elegimos para Julia Cenco? Y de paso voy diciendo a la gente que está, ¿no? Ana Prada, Sofía Plá de Paraguay, ¿qué elegimos para Luna Monti? ¿Qué elegimos para Eligia Piro? ¿Qué elegimos para la misma Mavi Díaz? ¿Qué elegimos para Cecilia Todd? ¿Qué elegimos para Lidia Borda? Y así, Marían, ¿qué dije? Felicolina, Julia, bueno, y así. El tema es que lo que me gustó, Sandra Mianovich, Teresa Parodi, que hace un tema de una, de Bolivia, de una escritora boliviana. Bueno, así, ¿no? La verdad que está Marcela Morelo, entre otros. Eso me gusta también porque si vos decís Cecilia Todd, bueno, ¿qué haría? ¿Haría un tema de una artista venezolana? No. Y el otro criterio que tuvo Vero Belguiñe es para, me hace correr el proyecto que estoy ahora con audiovisual, es la lucha feminista detrás de esas escritoras. Y también, gracias a esta columna, uno todos los días aprende algo nuevo, descubrí a una poeta, porque elegí Eligia Piro. Hace mucho que, bueno, está bien, me cuelgo, le pido el mate y después... Elegí Eligia Piro porque, bueno, creo que es de las artistas que en los tres años no hemos pasado nunca, me parece. Y después una... Veo que a veces se pone como de moda, al otro día pensaba, ¿no? Lula Bertoldi. En una época me acuerdo que no había disco que no tuviese a Franco Luciano invitado. Ahora Lula Bertoldi la veo invitada de todo el mundo. Bueno, y elegí Eligia porque, por ejemplo, hablando esto de poetas, ¿no? Y de Avila Diño, Clarice Lispector, o sea, se ponen de moda, ¿no? Como ciertas escritoras que ya pasaron de época, pero se ponen como que alguien las descubre, las interpreta. Y yo descubrí a Carilda Oliver Labra, que nació el 6 de julio de 1922 y falleció a los 96 años en agosto, a fines de agosto, el 29, de Cuba. Y aparentemente un irreverente tremenda, un irreverente tremenda. Para esa época creo que yo le mandé un texto muy cortito para que lo pongamos en el... En el posteo. En el posteo y nada, tenía esa cosa, estaba muy enamorada, ella dice rompió corazones ahí en Cuba, estaba muy enamorada de un guerrillero amigo de Fidel y una mujer muy linda. Así que, bueno, y muy, muy directa. O sea, en esa época, imagínese, año 22, una persona que directamente te dice, ¿dónde pongo los dedos que te buscan desesperadamente? Bueno, es como que una cosa como atrevida. Entonces, estuve aprendiendo de ella, porque además es de escritora y la pintora. Cosa que me encanta, esa cosa de cuando las mujeres pueden con las manos escribir, hacer una arcilla, hacer una pintura. Me gusta mucho el tema de... Soy futbolera, pero me gusta mucho el arte de las manos, ¿no? De todo lo que puede hacer. Y en este caso es pintora. Era pintora, murió en el 18. Sigue siendo, porque acá, bueno, el tema que habíamos elegido es yo que era una mentira de la luna. No, perdón, porque yo estuve haciendo un juego de palabras. Nada, hasta que usted vino me puse a hacer un juego de palabras, le confieso. Vio cuando hacíamos los trabalenguas. En realidad se llama que yo era una mentira de la luna. Entonces, empecé a hacer un juego de palabras, ¿no? Que yo era una mentira de la luna, que la luna era una mentira que yo veía y una cosa así. Vio como es cuando uno lo espera a usted, juega. Este trabajo me parece hermoso. No lo van a encontrar a todo en Spotify, porque no están todos los temas. Son 12 obras. Hay temas que dice suscribirte para que te avise cuándo va a estar. Pero bueno, el de Ligia pueden escucharlo, el de Mavi también. Y tiene unos músicos también, una escaloneta así musical con el Gordo Massa, con Franco Luciani. Se armaron así un bandón. No necesariamente mujeres todas, ¿no? Pero bueno, la idea, la idea de Vero Bellini, que la conozco gracias a esto de investigar para este programa. Y Mavi Díaz, que Mavi Díaz se conoce acá en la Argentina por la Folky, por su trabajo que hace como fue en Clorita, por serla. A propósito, el mañana pasado sale, el lunes, sale la tercer volumen de Inéditos de Hugo Díaz. Es la, bueno, la hija de Hugo Díaz y Victoria Díaz, sobrina de Domingo Cura. Pero vos sabés que una amiga, Mariana Carrizo, me contó que en España, que no voy todos los días a España, entonces no lo sé. Me contó que es muy conocida en España por producción, por ser productora. Entonces, y esta cuestión de la producción vocal la he visto mucho ya en Argentina en el tiempo que está ahora, directora de Radio Nacional. Así que, y este año propósito, le pregunto a usted antes de ir al tema. Estuve viendo que han salido muchísimos discos este año, pero así a sopetones un montón, no sé si es el término, sobre todo en este último tiempo. Que decir, bueno, Dura Tierra, este disco, Fulano de Tal, Guadalupe Gómez, Meri Murúa, con temas propios, con temas propios que se viene. Que la Paola, que gano el este, que la Vivi Posebón. No le parece así como un maremoto de discos, de álbumes se dice ahora. Yo creo que esto todavía es la reminiscencia de la pandemia. Ese momento que, por supuesto que fue traumático, pero para el artista algunos medios obligados, otros porque no tenían otra cosa que hacer. Y empezaron a salir, a florecer un montón de cosas, composiciones y demás, y animarse. Y decir, bueno, ahora, supongo que alguno lo habrá pensado así, medio dramáticamente. Si sobrevivo a esto, voy a hacer lo que nunca hice. Si antes interpretaba otras, ahora voy a hacer mis propias composiciones. Me pasó con... Que me voy a animar. Claro, igual me pasó con Guadalupe Gómez, que me dice, Silvia, bueno, ella se junta por primera vez acá en la azotea de Barrio Alberrí, y a cantar las canciones con su compañero. Su compañero le dice, che, ¿qué te parece si vamos a cantar a la noche? El compañero le dijo, pero ni loco. Y al rato dice, ¿con qué podríamos cantar? Y bueno, y subieron y cantaron. Entonces ella me dice, por favor, cuando pongas la gacetilla, pon eso. Y como que uno, viste, no quiere hablar más de la pandemia. No, claro, sí. No quiere saber nada, pero bueno, ellos se unen musicalmente, dan este giro de matrimonio y dúo musical en la pandemia. Así que lo nombro así como así. Bueno, Ligia Piro, qué familia, ¿no? Hablando, tremendo, ¿no? Que lo tenemos a su papá acá, viviendo en Córdoba. Así es, así es, que es uno de los organizadores, creo, del Festival de Tango. De La Falda. De La Falda. Y después estuvo muchos años. O sea, organizador es como que está siempre. Curador, claro. Y acá estuvo muchos años, que yo no vivía acá como director. Ahí ya desconocía. Bueno, pero estuvo trabajando en San Martín. Hablamos, por supuesto, de Osvaldo Piro. Susana Rinaldi, qué mujer admirable. No puedo creer esa mujer que tenga casi 100 años y tenga esa lucidez. Y aparte físicamente, porque he vivido en Buenos Aires, le he ido a ver, tipo así como cuando lo veía tomarse con 94 años el subte a Vitillo Hablo para ir a hacer su programa todos los fines de semana en Radio Nacional. Bueno, a ella trabajará Adi, Susana Rinaldi. Bueno, su hermano, Alfredo Piro. Ella se da más para el pop, para el jazz. Es muy amiga de Fernando Rabí. Que Fernando Rabí tiene un grupo muy lindo que recomiendo que se llama La Surca y que es hijo de Ramón Navarro. Por eso ella canta, creo que Coplas del Valle, creo que canta en el disco Los Encuentros de Ramón Navarro. Bueno, así que si le parece, si después le quiere hacer alguna preguntita más al respecto. A propósito de Alfonsina Storni, sabía que el otro día encontré una foto inédita de Alfonsina Storni. Que la puse en mi página. En Jume Prensa y Producción. Y después encontré una de Roberto Ar. Pero a Roberto Ar no le gustaba Cusquín. Hizo el pescado rabioso, pero después dijo, no, quiero volver más. El juguete. El juguete, perdón. El juguete, se me confundió con el... Con Espineta. Bueno, hizo el juguete, pero él decía que se quejaba mucho. No le gustaba el aire, no le gustaba, como que lo deprimía el pueblo, ¿no? Hay gente que necesita la bulla constante. Sí, ¿no? Es más porteño. En cambio, le gustaba mucho, por ejemplo, bueno, a Alfonsina y tantas otras gentes. Pero me hace acordar mucho lo de Roberto Ar, ese chiste de los Lutier, que extrañan el pueblo. Y después, ¿qué pueblo de miércoles? Entonces, bueno, me parece que se fue así. Así que, bueno, vamos a escuchar a Ligia Piro en este tema de una cubana, Carilda. Nunca escuché ese nombre. Carilda Oliver, Clarisa, bueno, todo lo que quieras. Pero Carilda Oliver, labra, brava la mujer, pintora, escritora, que yo era una mentira de la luna. Ligia Piro. Bueno, Silvia, entonces, llegamos a... Nos vamos. Nos vamos. Me tomo este último mate. Mate amargo. Y espero verte pronto. Sí. Y nada, muchas gracias por el espacio. Ya volveremos con otra poeta musicalizada.